Yo lo que quiero comunicar con lo que hago es como amor por la vida, un poco recuperar esa libertad de creación, ese espacio de paz y libertad que tenías cuando eras niño. Era puro juego y en ese juego crecías, en ese juego te encontrabas y en ese juego era como una forma de entender la vida. Soy Enrique Pichardo, soy un artista plástico mexicano y soy súper chilango. Obligatoriamente si tuviera que decir algo acerca de mi arte lo definiría con dos palabras, sería expresionismo naif. Me paro frente al lienzo, no sé de qué se va a tratar y empiezo a manchar, empiezo a improvisar, a componer y a descomponer. Tengo como muchos tipos de obra, tengo una muy saturada, muy barroca, muy llena de movimiento, de estrés, muy como la ciudad y tengo otra muy silenciosa, muy escueta de dos o tres trazos, el yin y el yang. Dentro de mí hay 20 personas, soy un esquizofrénico. Pues esos motores que me inspiran como a trabajar diario parten como del amor, o sea de mis hijos, mi esposa. Yo me considero como un artista muy musical porque lo que hago es un poco como componer colores y formas, como el músico compone silencios y sonidos. A través del Instagram he podido difundir mi obra, darla a conocer en muchos lados, en muchos países. Ahora la puedo vender, ahora me busca gente para exponerla y ya puedo vivir de lo que es mi pasión. No sé, se me empiezan a abrir puertas bien interesantes y del otro lado del mundo, cosas que jamás pensé que pasarían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!